Con el auspicio de Yoko Gawa Moto y su nuevo smartphone Moto X Style Elige el smartphone que te da más Federación de Tenis de Chile Trabajando por el futuro del tenis chileno Por más y mejor tenis para todos Y Magic Play Clínicas deportivas con magia para niños Presentan Travel Tennis Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo con todo lo mejor Del Deporte Blanco Nos acompañan como siempre nuestras 5 secciones La Leyenda, Actualidad, El Desafío, The Tour y Tu Team Necesario Soy Andrea Koch y aquí comienza Travel Tennis ¿Se acuerdan de un jugador que usaba bloqueador como los racbistas? Un maestro en la volea Y que hoy por hoy echamos tanto de menos El tremendo e histórico Patrick Rafter es la leyenda de esta semana Patrick Rafter nació el 28 de diciembre de 1972 en Queensland, Australia Tenista destacado a nivel mundial que durante sus mejores temporadas Ganó 11 títulos, entre ellos dos Grand Slams La carrera de Pat estalló en 1997 Cuando dio la gran sorpresa al ganar el US Open derrotando a gigantes del tenis mundial Como Greg Gusevsky, Andrea Gassi y Michael Chang En dicha versión fue además el primer vencedor del torneo no americano Desde que el sueco Stefan Edberg lo alzara en 1992 En 1998 ganó los Masters de Toronto y Cincinnati Para luego consagrarse otra vez en el Abierto de Estados Unidos En 1998 ganó los Masters de Toronto y Cincinnati Para luego consagrarse otra vez en el Abierto de Estados Unidos Torneo donde derrotó a Pete Sampras en semifinales Para posteriormente dar cuenta del australiano Mark Filipousis en cuatro sets En 1999 consiguió la semifinal de Wimbledon por primera vez en su carrera En julio de ese año logró el número uno del ranking mundial por una semana En el año 2000 y luego de caer hasta el lugar número 21 del ranking Consiguió la final de Wimbledon En el partido decisivo no pudo ante el inspirado Pete Sampras Que obtuvo el récord de siete títulos en Londres Al año siguiente Rafter alcanzó las semifinales de la Abierta de Australia Cayendo ante su clásico rival André Agassi En esa misma temporada volvió a la final de Wimbledon Perdiendo ante el croata Goran Ibanicevic Se retiró del profesionalismo el año 2002 Luego de ganar once títulos en singles Incluidos dos ganes slams y diez en dobles Se alejó del tenis debido a las lesiones a los 28 años Pero fue ingresado al salón de la fama del tenis el 2006 En la actualidad está radicado en Australia Donde se desempeñó como capitán del equipo de Copa Davis Del 2010 al 2015 Son los guerreros de la arena Y la primera dupla chilena en clasificar unos Juegos Olímpicos de Vola y Playa Estuvieron con nosotros los primos Grimald Este es el desafío Entra al tenis Hola, hola Acá el desafío con Andrea, ¿no? Aquí es Vamos Esta sí que es una gran invitación Ay, pero qué buenos invitados ¿Cómo estáis Marquito, Esteban? Adelante a mi humilde morada Bueno, primero que todo Muchísimas gracias por aceptar este desafío Y bienvenidos Vamos a conversar de tenis y de otras cosas más Muchas gracias Bueno, lo primero Son la primera pareja o dupla Del Vola y Playa En clasificar a unos Juegos Olímpicos ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo vieron los resultados? ¿Cómo se sintieron? Nada, súper contentos Por haber tenido esa clasificación Representar no solo al Vola y Chileno Sino a todo un país Ser los primeros en estar ahí En esa cita tan importante Para nosotros fue un orgullo Y nada, pues estábamos a full en los Juegos Fuimos en los últimos deportes que clasificamos Así que tuvimos más o menos un mes para preparar los Juegos Y nada, pues Como experiencia increíble, inolvidable Va a quedar sin duda marcada en nuestra vida Fue una clasificación durísima De hecho, terminaron clasificando en el último intento que se puede, digamos, en Chile Cuéntenos un poco de eso ¿Cómo se vivió toda esa instancia previa que fue muy duro? Claro Claro Todo el año 2015 y 2016 Nosotros jugamos torneos que valían para la clasificación El puntaje valía para la clasificación de los Juegos Y fueron muchas duplas de muy alto nivel peleándose esos cupos Nosotros no lo logramos conseguir por dos puestos Siendo que habíamos tenido buenos resultados Pero eso es lo peleado que fue Y teníamos esta posibilidad de hacerlo en casa Con un poquitito de presión extra también Porque era prácticamente una última oportunidad de clasificar Pero es una experiencia súper bonita también Haber jugado aquí en casa Haber tenido más de 10 partidos Con la familia, con los amigos, con la gente cercana Y con la gente que le gusta el Beach Volley Viendo aquí en vivo Para nosotros fue súper bonito y súper emocionante también Que haya culminado como culminó con esa clasificación a los Juegos Olímpicos Oye, ¿y alguna anécdota en especial o alguna lección Que hayan sacado de estos Juegos, Marquito? Bueno, en realidad nosotros los Juegos Todo la planificación de preparación Era tal para la semana previa Habernos ido con Tetúa a jugar el último Mundial Que se jugó en Austria No lo pudimos hacer por un problema que tuve yo Un corte en el pie Sí, el pie, sí Que nos afectó mucho en cuanto a la preparación de Juego De la semana previa de los Juegos No viajamos a ese campeonato Tuve que estar en cama una semana con el pie arriba Y eso quizás nos cortó un poco el ritmo de Juego Pero más allá de eso Nosotros nos preparamos muy bien para los Juegos Y si bien no alcanzamos el nivel que esperábamos Como experiencia lo tomamos como la primera participación De unas cuantas que esperamos tener Sí, contarle a la gente también que el Volley Play es un deporte Que se puede jugar Juego, que el resto de los deportes El PIC supuestamente está entre los 30 años Y nosotros tenemos 27, 25 años Nos quedan por lo menos dos ciclos olímpicos más Entonces Tokio creo que puede ser nuestro torneo En el cual vamos a llegar mucho más maduros Con mucha más experiencia Y de hecho lo vamos a preparar mucho mejor Pero yo los quiero llevar un poco al pasado Porque hoy en día ustedes son prácticamente una marca Los Primos Grimal son conocidos por los primos, digamos Y quiero que me cuenten un poco cómo surge todo esto Se nota que son una familia muy unida Tuve la posibilidad de estar en los Juegos con ustedes Una choclonera de gente Grimalt Una mezcla ahí, todos apoyando, una barra gigante Cuéntenos un poco de los inicios de los primos Bueno, nosotros comenzamos jugando voleo lindo Marco de San Felipe, yo de Linares Por lo tanto, en un comienzo jugábamos el voleo escolar Pasamos a jugar por las elecciones de las ciudades Los primeros encuentros que tuvimos fue jugando en contra Yo por Linares, Marco por San Felipe Marco era justo una categoría mayor Entonces él jugaba un poquito antes Y yo fui primero en la categoría de base Fui subiendo un poquitito Y me encontraba ahí un marco Siempre pensaban que se proyectaban para ser grandes campeones como lo son O sea, sin duda nuestras familias reconocían Chile por su pasión por el vole Y de una u otra forma nosotros íbamos a seguir este camino Esta tradición familiar Bueno, practicamos mucho deporte antes del vole Al final el vole fue el que tiró más Y sin duda igual nosotros, nuestro camino estaba más o menos marcado El volea te da opciones de poder estudiar con becas universitarias Entonces por ahí es un poco el camino Y se dio, pues se dio que integramos a las selecciones nacionales Una vez salidos del colegio nos llamaban a las universidades para que entráramos ahí Oye, ¿y no se pelean? Hay de repente roces pero que son totalmente normales Son más que nada roces de juego O situaciones específicas en los partidos ¿No superan esas cosas? Bueno, tenemos una super buena relación Sabemos que las peleas son normales Pero tampoco son peleas, sino que son discusiones Son normales dentro de la cancha Sirven para mejorar también Entonces lo tomamos como eso Una discusión Y cuando saca el entrenamiento Cuando saca un partido Volvemos a tener la misma relación de siempre ¿Y cómo salen de esa situación? Quizás con un objetivo, claro Nos conocemos muy bien Conocemos nuestros temperamentos Sabemos que los dos vamos para el mismo lado Entonces, como decía Estean Lo tomamos como un aprendizaje También nuestro entrenador Hace de psicólogo, de padre, de amigo Él nos apoya mucho en ese sentido Garrido Garrido Entrenador brasileño Que pasa mucho en el vóley playa En Brasil, puente tú Un roce fuerte dentro de la cancha Hace que las duplas se separen Y como hay tantos jugadores Uno puede cambiar dupla Como cambiarse de sabatía Pero acá en Chile nosotros Bueno, la relación que tenemos El complemento que tenemos Muy fuerte, muy bueno Hace que esos roces en verdad Pasen a segundo plano Y como decía Estean Aprendemos de ellos Y es parte de la convivencia Eso No puede haber una convivencia 100% perfecta Tiene que haber de repente Un roce Una diferencia de opinión Y eso es bueno Oye, yo me hago aquí Una pregunta He tenido la suerte De estar muchas veces en Brasil Recorrer sus playas Y llama la atención Que en todas las playas Y cada dos metros Más o menos O sea, hay una cancha De vóley playa Y en Chile Teniendo Siendo un país cierto Súper largo Con mucho mar A lo largo de todo Chile Digamos ¿Por qué no hay Una cancha cada dos metros? Porque tendríamos Muchos más primos grimal Y el vóley playa Sería un deporte fuerte ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, Brasil fue uno de los pioneros Del vóley playa Yo creo que es uno de los países Donde más se practica Y también tiene una mentalidad deportiva distinta Las playas están llenas Como tú decís De canchas de vóley playa Pero también de fútbol playa Ahora está empezando a meterse El tenis playa Y la gente ya disfruta mucho con eso Aquí estos deportes Se consideran como un poquito De verano todavía Y eso es lo que nosotros Queremos cambiar un poco Esa mentalidad Y que se considere Como un deporte en sí Que se puede practicar Durante todo el año Si bien no en todo Chile Van a estar las condiciones climáticas Óptimas durante todo el año Va a practicarlo Pero se puede aprovechar Por ejemplo Más al norte Durante invierno En la zona central Ya primadera, verano Incluso en el sur Hay torneos Que se hacen de repente En verano Entonces No, y tiene una onda O sea En Brasil Era música Era pasarlo bien El vóley playa Es una fiesta Es una fiesta La gente participa mucho Hay música entre medio de los puntos Bueno, chill leader Guapos y guapas O sea Uno veía El físico de los voleibodistas Son bien trabajados Sí, o sea Y terminan y se van a unas duchas Y hacen unos shows Para todas las mujeres O sea Gozaba con todos los hombres No, lo pasamos Realmente el vóley playa Es una fiesta Como dicen ustedes Y ojalá que Chile Pudiese aprovechar más La infraestructura Que tenemos Como país O sea No es difícil Tener esa infraestructura Oigan chicos Y en qué están hoy en día Y qué es lo que viene Bueno Posterior a los juegos Jugamos un torneo En Estados Unidos Nosotros Un gran slam En Long Beach Que jugamos bastante bien Tuvimos un buen resultado Un noveno lugar Y luego eso En cuanto a voley playa Vacaciones Hemos estado dos semanas Descansando Retomando La universidad también Que vamos a aprovechar Este segundo semestre Como no vamos a tener Torneo Vamos a aprovechar eso Yo estudio ingeniería ambiental Yo ingeniería En la administración de empresas Ingeniero Vamos ando lento Eso sí Lento me lo aseguro Se posterga un poco La vida universitaria Por la vida deportiva Oye Esteban Sé Tengo muy buena fuente No Somos amigos Tenemos Tenemos un grupo En común Y nos vemos muchas veces Y sé que fuiste Alguna vez Tenista Llegaste a los regionales Incluso Bueno Yo nunca Entrené tenis Pero sí jugaba mucho tenis Jugaba Iba harto Al estadio español En Linares Con mi amigo Jugar tenis Prácticamente Todos los sábados Y domingos Y Me metí un par De campeonatos Ahí Que Yo gané dos Pero Y eso era lo que Se picaban Harto Los continentes Porque yo nunca Entrené tenis Y les ganaba Y les ganaba Tampoco había un muy buen nivel En Linares Pero Claro Como te digo Es un deporte Que me gusta mucho Últimamente He jugado súper poco En los últimos cinco años Yo creo que he jugado Unas cinco veces Porque no me dan Los tiempos Y tampoco Promedio Una al año Más o menos Una al año O sea En el fondo Hay tiempo para jugar Pero no es recomendado También hacer otro deporte Mientras uno Estaba concentrado Para jugar un torneo O sea Soy una privilegiada Que hoy en día Hayan aceptado Mi desafío Y de hecho A mí me ocultaron Información Porque yo me decía Que esto era solo Una entrevista Y no había Fue manejo La información Manejo Marquito ¿Algo alguna vez Tenis? Yo no mucho En verdad Debe ser La tercera vez Que tomo una raqueta Tenida Bueno Vamos a ver Que sale Yo creo que el saque Puede ser bueno Porque es reparecido El movimiento Al voleí Es verdad Pero la evolución A mí yo también Tengo un buen movimiento De voleí Para el saque Claro Se parece Ya pues a la cancha Entonces Vamos 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 Correrla un poquito Hacia adentro No 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 lo puedo creer Me hizo un ace en serio Me hizo un ace en serio Duran Perdido Chicos Se alcanzaron Se pasaron Se pasaron Por compartir Vivir deporte Disfrutar del deporte Y en el fondo Poder masificar Otros deportes Y oye Uno se da cuenta Que materia prima Hay O sea Esteban No hay tomado nunca clase Y la derecha Le sale súper natural Les tenemos Unos regalitos Muchísimas gracias Un gorrito De Yokogawa Para cada uno Y acá Se lo Dividen O se lo Sortean Y nada Agradecerles nuevamente Mucha suerte Agradecer La invitación Lo sentimos muy a gusto Acá aprendiendo un poco más Y contando un poco De nuestro deporte Feliz Feliz Me encanta el tenis Así que Una rica oportunidad Para empezar a reencontrarse Chao Muchas gracias Y nos vemos Chao Chao Concurso Federación de tenis De chile By moto Que jugador Paralímpico Avanzó ronda En singles En río 2016 A Robinson Méndez B Francisca Mardones C Macarena Cabrillana D Todas las anteriores Envíanos la letra De la respuesta Correcta Más el hashtag Yo quiero un moto A nuestro twitter oficial Arroba Traveltenis Y ya estarás participando Bases en www.traveltenis.org Curiosidades El recién terminado U.S. Open Ha sido disputado En tres superficies Distintas Desde sus inicios De 1881 A 1974 El Major Se disputó Sobre hierba Luego Por tres años En arcilla En el Westside Tennis Club De Forest Hill Y desde De 1978 A la fecha Flushing Meadows Se hizo cargo Del torneo Y con esto El cambio A superficie Bueno Llegó la hora De seguir conversando ¿Con quién estuvimos En el de tour De esta semana? Aquí está Bueno Estamos con Conjito Aguilar Comiendo una rica pizza Conomolella Desapareció Antes que todo Quería Agradecerte Por estar acá Con nosotros Y la primera pregunta Así al Cayo Al Cayo Al Cayo Es ¿Qué me podrías decir Si me tuvieras que graficar Toda tu carrera Tanto dentro De la cancha Como fuera de la cancha Todo lo que ha sido El tenis Para ti En tres palabras Tenis Mi vida En el ciclo latido El tenis El centro va a ser Mi vida En mi canción En lo que amo Y como tú eres Sigo en un club de tenis Sigo compiliendo Y con las mismas ganas De cuando tenía 12, 15, 20 Como ahí En el ciclo latido Bueno Ya vamos a hablar de eso Pero la primera pregunta Que quiero hacerte Con respecto a eso Es como te has sentido ¿Cierto? Ya van dos años Aproximadamente De tu retiro No La próxima Ya van dos años La verdad Mira Los primeros tres meses Me di cuenta Nunca Reaccioné Y que ya me había retirado Reaccioné después Fue todo lo que me llevó Oye ¿Qué hago? O sea Me dio una decisión Sí Te locura ¿Por qué no? Como que No te había ido cuenta Al principio Ya me retiré Estaba descansando Para mi Después Me dijo No estoy compitiendo No estoy cenando Es difícil Fue un toque Lo que me dijo Fue bastante fuerte Porque No estaba acostumbrado A entrenar en la mañana En mi gimnasio Ir a entrenar de nuevo Estaba viviendo tenis De la noche a la mañana De cierto La verdad fue bien Fue fácil ¿Y hoy en día ¿Cómo estás? Ahora ya mucho mejor Contento Con muchos proyectos Muy buenos Empecé hace seis meses Seguí ya A trabajar con Nicolás Mazú Que estoy a cargo De la parte elite De lo que es la academia ¿Cómo estás sentido En esa faceta de entrenador? Bueno ¿Partiste con Garín? Partí con Garín Claro El año pasado Que lo acompañé Casi siete semanas En la esquina de Challenger En donde nos fue bastante bien Con Cristian Y aparte Lo aprendí a conocer Un poquito más Como persona La verdad Garín Muy buena persona Hasta el día de hoy Nos seguimos comunicando Una relación muy buena Ya casi par Se está diciendo Que a lo mejor Volverías al circuito Profesional No, no Falso Totalmente falso Sí Descartado En la verdad Ya Yo ya Di vuelta a la página Como digo Me costó dejarlo Ahora estoy aprovechándolo Aquí en mi familia Disfrutando mi hija Que no lo pude hacer Disfrutando mi hija mayor También Sí voy a jugar Algunos torneos Pero obviamente Cada vez que caigan en Santiago O en Viña Que no me quedé tan lejos ¿O en Alemania Sigue jugando Interno? En Alemania, claro De hecho llegué hace muy poco Llevo un mes No más acá en Chile Sigo compitiendo en la liga De hecho salimos campeones Por equipo Así que pasamos A la liga buena Que sería la Bundesliga Que es como la más top De Alemania La primera división Del tenis Así es Entonces Y también Quiero decir que le gané A un 2.35 No entrenaba hace nueve meses ¿Cómo? A un 300 Y perdí con un 2.15 Que era un francés Pero lo perdí a penita Fue el 7.6 Seguir disfrutando Sí No contento Me gustó mucho Alemania Aparte es uno Se ya juega sin presión Pero sí Totalmente es falso De que vuelva el circuito Y con respecto Un poco a lo que está pasando Del tenis La renuncia De Marcello Mira la verdad Creo que el tenis Hoy en día Se insució mucho A mí me da pena Me da pena Cada vez Meterme al Face Diario La noticia De que lo que nos está pasando O sea Creo que al tenis Se le hizo un daño Bastante Bastante feo Muy duro Obviamente no va a nombrar nombre Pero ya todos sabemos Quién dejó mal al tenis Pero Ojalá que la justicia Se ponga las pilas Y los que son responsables Que paguen Que paguen duro Jorjito Muchísimas gracias Por esta pizza Por este momento Hablar de tenis Y nada Mucha suerte En todo lo que viene Y qué bueno A ver si algún día Estoy haciendo desafío Para los que quieran En el Zamorano Siempre Ya tengo un desafío Ah sí Yo solo también Hacen un desafío Te vamos a invitar Al desafío Para lo que no se ha temorado Pero Antes ¿Cuál es tu desafío? El que viene ¿Cuál es el que yo Tengo que someterme? No Yo estoy haciendo desafío En el Zamorano Y todos los días Luno O un jueves Un partido Pero a full así Pero a full ¿Y qué dais Si ganáis? Apostando Apostando Estoy apostando Full Ah ¿Postando? Apostando Plata y raqueta Raqueta mía El que me gana Se lleva mi raqueta Ahí está entonces El que le gana A Jorge Aguilar Desafío Se lleva la raqueta De Jorge En este momento Está apareciendo al teléfono A Jorge Aguilar El que quiere hacerle El desafío Para ver si se gana Una raqueta O plata Llame Y nada Nos vemos entonces Zamorano jugando tenis Seguir masificando este deporte Gracias Porjito En las canchas del estadio italiano Se jugó la tradicional Coppa Italia Torneo entre clubes Además El ranking trae del tenis Y toda la cobertura Al tenis nacional de menores Esto es Amor por el tenis Ese fue el sentimiento Que reunió A más de 400 personas En el estadio italiano Para una nueva versión De la Coppa Italia Clásico torneo Que desde el año 2000 Se disputa Bajo un nuevo formato El cual replica El mundial Por equipos De Düsseldorf Una tradición Que enorgullece A sus organizadores Y que tiene más De un solo objetivo El estadio siempre ha buscado Esto que sea Una parte social Y parte competitiva Si se puede Lo hemos logrado En la Coppa Italia En los últimos años Donde vienen Equipos de todo Chile Se podría decir Y compiten Como decía Patricio Desde los 5 años Hasta los 85 años Y es compartir Eso es lo importante Que jueguen mucho tenis Desde los 6 años Hasta los mayores De 65 Todos tienen la posibilidad De ser parte De la competencia Una que incluye La siempre difícil Categoría Todo competidor Donde algunos desafían A los más jóvenes Y también Al paso de los años Nosotros somos ya Estamos jugando Todo competidor Pero ya estamos Tenemos 48 años Y estamos ahí Luchando Contra los más jóvenes Y son bastante Más jóvenes Que nosotros Nosotros Tal vez en una Apostamos a jugar En esta categoría Todo competidor A mí estamos jugando 35 Pero hasta el momento Vamos bien Me han hecho tenidos Juegos con amigos Lo pasa bien Uno se divierte Digamos Bromea Son buenas instancias Para jugar tenis Con gente simpática Al ser un torneo Con tanta historia La arcilla Del estadio italiano Ha visto pasar A varios tenistas profesionales Podlipnik Garín Orma Zaval Y Aguilar Son solo algunos Y el propio Manimal Se encargó De hacer un llamado Para que otros Imiten este ejemplo Es rico jugar Estas cosas Que hay en Chile Ojalá hubieran Muchos torneos Así en Chile No puede ser Que solamente El estadio italiano Tenga ese torneo Ojalá Que llamo A todos los clubes A todos los country Que sigan Haciendo estos torneos Son muy buenos En donde los niños También pueden ver Muchos tenis Sobre todo Si ustedes se fijan Allá Está lleno de niños Entonces Es importante Que hay que levantar El tenis Y ¿Cómo se levanta? Haciendo estas pequeñas cositas A uno de los costados Estaba la competencia infantil Decenas de niños Algunos viviendo Sus primeros momentos En el tenis Siempre con la familia A su lado Me gusta Es que tengo una raqueta Y puedo hacer Como campeonatos Y puedo Así como Convivir con otras personas O sea Súper interesante Productivo Un lindo día Nos tocó Espectacular la competencia Y bueno Que los niños se entretengan Básicamente Esa es la idea Me gusta Porque es como Un buen pasatiempo En donde Se puede divertir mucho Formar amigas Y Pasarla bien Se ve bastante entretenida La actividad acá Porque se ven muchas niñas Muchos ambientes familiares Y por sobre todo Están haciendo deportes Y para eso estamos acá Ambiente familiar Y buen tenis Atmósfera ideal Para el fin de semana Con lo que el deseo De los organizadores Estaba cumplido Si mira Tener aproximadamente 400 jugadores En toda la edad Es un balance Súper positivo Esperamos el próximo año Tener más participantes Y masificar este deporte Que es tan lindo Y tanta alegría Que nos ha dado El deporte chileno Ya llevamos 16 años Haciéndola Estamos próximos A cumplir 20 años Y eso nos tiene Totalmente felices Y entusiasmados Para seguir haciendo Una Copa Italia De mayor éxito Mayor convocatoria La invitación Ya fue extendida El próximo año Se esperan más participantes Unos que busquen Seguir el legado Del estadio Y ser parte De su tradicional Copa Italia Partimos con una nueva revisión Del circuito junior Del país En busca del jugador Travel Tennis A continuación Pasamos a ver Quienes fueron Las mejores Del segundo nacional De menores De la temporada El grado A Copa Fetech 2 Disputado Del 31 de julio Al 6 de agosto En el parque tenis De Cerro Colorado De las Condes Tuvo los siguientes resultados En damas Antonia Vergara Levantó el título En 12 años Josefa Fernández Se consagró en 14 Valentina Vázquez Fue la mejor en 16 Y Fernanda Labraña Obtuvo el título En 18 años Mientras que en varones Marco López Ignacio Becerra Renato González Y Piero Fernández Fueron los campeones En 18 16 14 Y 12 años Respectivamente Desde las instalaciones De la Federación De Tennis De Chile Nos trasladamos Avenida Vitacura Del 11 Al 14 De agosto Se realizó La Copa Club Manquehue Sertamen Grado 2 Que tuvo Los siguientes resultados En damas Paloma Goldsmith Alessandra Cáceres Francisca Vergara Y Natalia Cordero Pero las mejores En 12 14 16 Y 18 Años Mientras que en varones Garrison Abarzúa Levantó el título En 18 años Carlos Valenzuela Lo hizo en 16 Matías Olivero En 14 Y finalmente Miker Galmendia En 12 años Sigue firme La cima Nicolás Villalón 1.050 unidades Tras él Aparece Matías Olivero Con 785 puntos Sube un puesto Felipe López Con 645 unidades Más abajo Se ubica Benjamín Torres Con 580 puntos Cierra el listado Principal María Ignacia Ayapur Con 550 unidades Una compañera mía Que entrena conmigo Y la verdad es que Nuestros partidos Siempre han sido Muy buenos O sea Nunca ha sido fácil Mi nombre Mi nombre es Sastián González Mi ranking Actual en Chile Es 30 De menores de 14 años Yo encuentro que este torneo Es una muy bonita experiencia Ya que me ayudó mucho A follarme el año pasado La ciencia se aplica cada vez más al deporte en general Y por supuesto al tenis En este caso La biomecánica Pero ¿Cómo podemos aplicar específicamente o fácilmente la biomecánica al tenis? Para esto estuvimos conversando con el maestro Héctor Pazio Esto es tu tip necesario de esta semana Hola amigos de Travel Tennis Hoy traemos algunos consejos para aquellos deportistas que practican tenis Tanto de manera amateur como de manera profesional ¿Ya? Hoy vamos a hablar de la potencia La potencia que se genera en el tenis La potencia desde el punto de vista físico es fuerza por velocidad En el caso del tenis está más indicado por el lado de la velocidad Ya que la raqueta por ejemplo Pesa aproximadamente entre 250 y 300 gramos Por lo tanto la potencia que genera un deportista Nace principalmente a partir de la velocidad que le imprime a la raqueta Que es aproximadamente entre 15 y 16 metros por segundo Por lo tanto vamos a hacer unos trabajos Que se pueden hacer previo a jugar un partido de tenis Donde se estimula la potencia Se estimula el sistema nervioso Que se puede hacer de dos maneras Desde el punto de vista de la fuerza O del punto de vista de la velocidad Y voy a mostrar por lo menos 3 o 4 ejercicios Donde usted lo puede estimular El primer ejercicio que va a mostrar Es estimular los trabajos de potencia Desde un aumento en la masa que se va a movilizar Por lo tanto desde la fuerza Acá tenemos una mancuerna Que pesa aproximadamente 2,5 kilos Que nos permite entonces realizar el gesto Es muy importante que el peso que se ocupe No desvirtúe la técnica Si el peso desvirtúa la técnica El ejercicio está mal realizado ¿Ya? Por lo tanto vamos a ocupar una mancuerna Que nos va a permitir hacer el gesto De manera correcta ¿Cierto? Tanto para deportistas que pegan A una mano ¿Cierto? Como también para quien lo pueden hacer a dos manos Lo importante es que la mancuerna Tiene un peso mayor al de la raqueta La idea es una vez terminado el ejercicio No más de 6 a 8 repeticiones Tomar la raqueta Y vas a sentir que la raqueta está un poco más liviana Por lo tanto va a aumentar tu potencia Y va a estimular el sistema nervioso El segundo ejercicio Busca estimular también la potencia Pero desde la velocidad Se hace con un elástico Donde tú primero tensas el elástico Y luego dejas que el elástico te lleve En este caso el brazo, la mano Se mueve a una mayor velocidad Que lo que está acostumbrado Estimulando el sistema nervioso Lo ideal siempre es que sea Estirando el elástico Y no al revés Porque se pierde la esencia del movimiento Que es un movimiento balístico Y los movimientos balísticos son todo lo contrario A los movimientos que se generan con el elástico Por lo tanto siempre en pretensión Favoreciendo la velocidad El tercer ejercicio Es aumentar el brazo palanca del objeto Que estamos utilizando Obviamente más largo que la raqueta Esto va a hacer que al momento de movilizar este objeto La punta del objeto se va a mover mucho más rápido que la raqueta Por lo tanto va a generar una mayor velocidad ¿Ya? Y siempre sin perder la estructura del movimiento Tanto para una derecha Tanto como para un revés Generando una mayor velocidad En el objeto que se está moviendo Y estimulando el sistema nervioso A una velocidad que no está acostumbrado a moverse Y esto inmediatamente Se lo tienes que transferir Al movimiento con la raqueta Estos ejercicios son utilizados Por tenistas profesionales Para mejorar su fuerza explosiva Se realizan entre 3 series De 6 a 8 repeticiones ¿Ya? Este es tu team necesario Para travel tenis Bueno, hemos llegado al final De este nuevo viaje al mundo del tenis Recuerden que estamos aquí En las redes sociales Y que pueden interactuar con nosotros Y participar de nuestros concursos y sorteos Nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao! Nuevo capítulo de... Dos minutos Pero déjeme... ¿Puedes ver... Otra, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Es precisamente un maestro No No No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Con el auspicio de Yoko Gawa Moto y su nuevo smartphone Moto X Style Elige el smartphone Que te da más Federación de tenis de Chile Trabajando por el futuro del tenis chileno Por más y mejor tenis para todos Y Magic Play Clínicas deportivas con magia para niños Presentaron Travel Tennis Travel Tennis Travel Tennis Travel Tennis Travel Tennis Tennis Gracias por ver el video.